Stéphano Steinbacher Betancourt tenía 17 años cuando fue víctima de un disparo en el año 2012 que nos privó de su presencia física en este mundo. Stéphano se había registrado como donante de órganos cuando sacó su licencia de conducir apenas seis meses antes. Ese pequeño gesto trascendió como un enorme acto de amor para cinco personas que recibieron vida a través de sus órganos. Pero no han sido solo cinco personas porque la historia de Stéphano y la labor de su madre han inspirado a muchos a registrarse también como donantes de órganos. Me acompaña Sorimar Betancourt, madre de Stéphano y creadora de la fundación Stéphano Steinbacher Betancourt. Mi querida Sori, qué bueno verte. Sori, ese dolor que uno no se puede ni imaginar que uno recibe y pasa, y estoy seguro que todavía lo sientes todos los días, ¿cómo tú conviertes eso en algo tan lindo y tan positivo como es la fundación que estás haciendo? Pues yo diría que yo soy una persona muy alegre y muy centrada en las metas. Y cuando ya dije, se acabó esto de tirarse en la grama mirando al cielo y dije ya, ¿qué voy a hacer? Así no va a ser mi vida. Y pues pensé, ¿cómo podemos mejorar a Puerto Rico? Y de eso salieron tres ideas. Bajar la violencia, ayudar a los maestros y a los niños a decirles que el carácter sí cuenta y lo de la donación de órganos. Y mi papá y yo decidimos que la donación de órganos iba a ser lo mejor para llevar un foro de cambio y de amor. Y que no había nadie haciéndolo, ¿verdad? Así mismo. Así que decidimos empezar por eso y gracias a Dios hemos tenido una acogida de los medios, de ustedes, de todo Puerto Rico. Una cosa increíble que cada vez que yo salgo de mi casa siempre hay alguien que me abraza, que me hace... Es que me dan las palabras más increíbles que te puedas imaginar. Y así sigo para adelante todos los días, un día a la vez. ¿Cómo nos convertimos en donantes? ¿Cómo formamos parte de esto tan bello que estás haciendo? Pues pueden ir a la página de Stefano, fundacionstefano.com, y ahí hay un link para registrarse como donante. Te toma dos minutos hacerlo. ¿Y qué cosas has hecho y estás haciendo, planificas hacer para promover la fundación como tal? Muchas cosas que se pueden hacer y entre las cosas que vamos a hacer es un casual day para que las personas crean conciencia en sus propias oficinas, en los hospitales, en las escuelas, en todo lugar. Además de eso, tenemos un team de trasplantados que estamos yendo a dar charlas de motivaciones por las oficinas y por las escuelas. Y vamos a ir a los Transplant Games of America, que van a ser en la ciudad de Cleveland, Ohio. Y tenemos un grupo que están entrenando toda la semana y con la ilusión bien grande de llevarlos a Cleveland y después traer los juegos para acá, para Puerto Rico, en el 2018 o el 2020, cuando se pueda. Y tú conociste y has conocido a los recipientes de los órganos de Stefano. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, me imagino que cada historia fue distinta, pero háblame del primero, del primero que conociste. Pues el primero es Edwin. Edwin tiene el riñón y el páncreas de Stefano. Es una persona espectacular que viene de Ponce. Y de Ponce viene también Melba, que es la que tiene su otro riñón. Está Camilo, que tiene el corazón de Stefano y él es músico en Miami. Y ellos están muy agradecidos de que él tenga una segunda oportunidad de vida a través de Stefano. Aunque sé que de momentos, pues, a él se le hace difícil porque, de verdad, sabe que Stefano tuvo que morir para que él estuviera aquí. Y el pulmón le tocó a Joan. Y Joan la conocí este verano pasado y me regaló dos medallas de los Transplant Games. Y por eso es que yo quiero llevar este equipo de puertorriqueños hasta los Transplant Games of America porque es algo que significa mucho para ellos como para las personas, las familias recipientes. Voy a tenerlos a todos juntos allí, pero no tan solo, verdad, Edwin, Camilo y Joan, pero también a los muchos puertorriqueños que se han convertido en mi familia ahora por estar siempre haciendo charlas de motivación y llevando la realidad de la donación a Puerto Rico. Solimar, en honor a Stefano, a sus regalos de vida, a la inspiración que nos da a través de ti, vamos a hacer esta canción que compuse con mucho amor. Me acompaña mi querida amiga Yaitza López en el cello y mi sobrino del alma amado Ale en la guitarra. Hoy es uno de esos días Desperté con tu mirada A pesar de las heridas Tú me impulsas a sanar Veo tu montaña lejos Siento el viento acariciar Puedo verme en tus sueños Y en tu risa Y en tu risa yo volar Me regalas tu latín Al sentir mi respirar Hoy mis pasos son tus huellas Tú eres mi ángel de la paz Entre nieve y la arena Entre nieve y la arena Tu palabra vivirá Hoy tu ejemplo está en mis venas En mi pulso En mi pulso tu bondad En mi pulso tu bondad Me regalas tu latín Al sentir Al sentir mi respirar Hoy mis pasos son tu huella Eres mi ángel de la paz Eres mi ángel de la paz Y yo abrazo a tu abuelo Y yo beso a tu madre Estefano En mi pulso Y yo beso a tu madre Estefano Me regalas tu latín Para sentirme y respirar Hoy mis pasos son tu huella Tú eres mi ángel de la paz ¡Gracias!